Turos como personal de hoy, lunes, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril, enemigos se rinden y te piden perdón, te reirás de todo el que te trató de perjudicarte, comunica, expresa lo que siente tu corazón bajo esta luna nueva, dale libertad a todo aquello que tienes reprimido en tu interior, enfrenta tus demonios para que pueda vencerlo, cógelo con calma, tranquilízate, deja los nervios y tus números de suerte son el 1, el 37 y el 44, Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, atiende tus obligaciones y dedícale tiempo de calidad a tus seres queridos, te enriqueces cultural y espiritualmente, si sigue los llamados de tu corazón, la energía planetaria, enfatiza en tus deseos de viajar, de conocer otras culturas, de estudiar lejos o de moverte fuera de lo habitual, en el amor, se avecina el 14 de febrero, te esperan gratas sorpresas para ti, y tus tumores de suerte son el 14, el 22 y el 16, Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio, aprende a cuidar tu cuerpo y tu mente, aléjate de todo aquello que puede estar perjudicando tu salud, vence la ansiedad y la depresión con nuevas técnicas de meditación, haz espacio en tu vida para distraerte o llevar a cabo algún tipo de pasatiempo que te sirva para relajarte, se acerca el 14, cuídate mucho, y tus tumores de suerte son el 18, el 7 y el 39, cáncer, del 21 de junio al 22 de julio, cuida tu cuerpo físico, o sea, el templo donde habita tu cuerpo, si te lo propones y tienes disciplina, no solo te sentirás bien de salud, sino que lucirás más joven, más atractiva que nunca, dieta, masajes, terapias, ejercicios y afirmaciones positivas, harán milagros, para ti, cuida tu salud, que es un templo, desde hoy, comienza tus caminatas al aire libre, y tus tumores de suerte son el 27, el 18 y el 43, leo, 23 de julio al 22 de agosto, te quedarás como nunca antes, disfrutarás más de la intimidad de tu hogar y de tus buenas amistades, te sentirás a renacer, ahora a una nueva vida, repleta de ilusiones y esperanzas, estarás más madura, más sabia y mejor preparada para orientar tu vida hacia la felicidad, tus tumores de suerte son el 17, el 8 y el 29, virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre, disciplínate, organízate y triunfarás en lo económico, en lo sentimental, es momento de brillar por tus propios valores, no manipules, no intervengas más en la vida de los demás, especialmente la de tu familia, permite que aprendan a través de tu propia experiencia, en el amor, hay gratas sorpresas para ti, tus tumores de suerte son el 4, el 13 y el 49, Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre, la luna nueva te orienta a explorar por otros caminos, no habrá nada ni nadie que pueda sacarte de lo ya decidido por ti, estarás llena de energía positiva y mucho más transparente al demostrar efecto y sentimientos, te reirás de lo que ayer te deprimía o te hacía sufrir, hay gratas sorpresas para ti en el amor, tus tumores de suerte son el 9, el 19 y el 27, Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre, el dinero fluctuará, pero no te lamentarás, porque no te faltará, más bien, podrían multiplicarse tus ganancias económicas en los estudios y en el amor, para el 14 de febrero, tus habilidades, tus talentos se exaltan, lo que te van a abrir nuevas fuentes de ingreso, se te presentan magníficas oportunidades para progresar en el campo sentimental, en tu estudio, en la salud, cuídatela, y tus números de suerte son el 41, el 10 y el 12, Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre, Música, baile, amor, teatro, prensa, serán los campos profesionales donde más podría destacarte, bajo esta luna nueva, ahora que se acerca, el 14 de febrero, te expresarás con mayor fluidez y soltura, toda idea que tú desarrolles, te dará excelentes resultados, comienza a echar raíces y a estabilizarte, sobre todo en el amor, tus números de suerte son el 2, el 36 y el 10, Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero, lo que te ha limitado, se aleja definitivamente de tu vida, estarás mucho más clara mentalmente, para orientarte mejor en aquello que deseas conseguir, no explotes por tonterías, tienes que hacer valer tus derechos, pero sin alterarte, desarrolla mayor paciencia, a la hora de defenderte, hay gratas sorpresas para ti, en el amor, y tus números de suerte son el 30, el 15 y el 6, Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero, sal de ideas fijas, adicciones, obsesiones y dogmas, y disfruta, el 14 de febrero, no juzgues, ni critiques a nadie, cada defecto que ves en otras personas, también reside dentro de ti, ya que todos somos espejo, de lo que reflejamos, lo que llevamos en nuestro corazón, hoy, sé clara, transparente, y en el amor, te esperan gratas noticias, cuídate mucho en el amor, y tus números de suerte son el 20, el 26 y el 12, Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo, aprovecha la energía de la luna nueva, para sanar viejas heridas, darle punto final, a todo lo que te ha paralizado, deprimido, y recuperar tu autoestima, recibe toda nueva experiencia con alegría, no te cierres, a lo que tiene que ser, labora, lo espontáneo, lo natural, y este 14 de febrero, ponte sexy, seductora, coqueta, deja la timidez, y llámalo, tus números de suerte son el 12, el 30, y el 38, tu horóscopo personal todos los días, de lunes a viernes, por aquí, por tu canal de YouTube, José Canalda, suscríbete, y compártelo, con tus amistades, sígueme en Instagram, José Canalda, hasta mañana.